Esto es PortAventura, léjica PortAventura, cante PortAventura, léjica PortAventura, léjica PortAventura, cantamos hoy en coro juntos sin parar, abrázame muy fuerte y sonríe un poco más. Esto es PortAventura, léjica PortAventura, cante PortAventura, léjica PortAventura, cantamos hoy en coro juntos sin parar, abrázame muy fuerte y sonríe un poco más. Esto es PortAventura, léjica PortAventura, léjica PortAventura, léjica PortAventura, léjica PortAventura, léjica PortAventura, cantamos hoy en coro juntos sin parar, abrázame muy fuerte y sonríe un poco más. Este es Porta Aventura, viva Porta Aventura, canta en Porta Aventura, antes que no en Porta Aventura, discurando en Porta Aventura. ¡Viva Porta Aventura! Canta en Porta Aventura, ven a Porta Aventura, cantamos hoy en coro Medi-Tiles Dance, abrázame muy fuerte y sonríe por lo más. Este es Porta Aventura, viva Porta Aventura, canta en Porta Aventura, ven a Porta Aventura. Cantamos hoy en coro juntos y morar, abrázame muy fuerte y sonríe un poco más. Este es Porta Aventura, viva Porta Aventura, canta en Porta Aventura, ven a Porta Aventura, y estudiando en Porta Aventura. ¡Viva Porta Aventura! ¡Viva Portaventura! ¡Viva Portaventura!